Hoy inició la campaña de vacunación a nivel nacional. Las autoridades de salud llaman a la población a ponerse la vacuna para prevenir enfermedades. La campaña de vacunación se denomina Ponte al Día y busca recordar y motivar a la población a llegar a los centros de salud ubicados a nivel nacional a ponerse la vacuna contra diversidad de enfermedades. Lo que hacemos con este tipo de campaña es simplemente que no se nos quede nadie, que no dejar nadie atrás, que no reciba su inmunización y poner al día a los que no estén al día. Y con esto pues ayudar a que no haya, no aparezcan enfermedades que son completamente inmunoprevenibles y que la población salvadoreña pues cada día goce más de mejores índices de salud. Niños, mujeres en estado de embarazo y adultos mayores son la prioridad. Sin embargo, el esquema de vacunación está disponible para toda la población. Son gratuitas en los establecimientos de salud. Yo vengo a la vacuna de las 26 semanas porque es muy importante para el bebé y para mí para prevenir cualquier enfermedad. Igual que para la vacuna de los niños es muy importante que ellos tengan toda su vacuna. Eso es bien importante para la salud de ellos y para nosotros también porque al final nosotros somos los que andamos detrás de ellos cuando están enfermos los niños y todo eso, ¿verdad? De acuerdo a registros del Ministerio de Salud, más del 90% de la población está vacunada. Pero en muchos casos hace faltan los refuerzos, aparte de prevenir enfermedades. Entre ellas la neumonía, que es frecuente en la temporada que se acerca de vientos y bajas temperaturas. Con imágenes de Everábaros, un reporte de Luis Alberto López. Bien, a ponerse el día con el tema de las vacunas. Hay que tomar muy en serio las advertencias que son las autoridades. Si bien los niños tal vez van a sentirse un poquito irritados el día de la vacunación, esto va a pasar y la ganancia, como decimos, va a ser mucho mayor porque se previenen muchas enfermedades. Claro, es muy importante la concientización y que todas las mamás llevemos a nuestros hijos para que sean vacunados. Son estas vacunas gratuitas, ya lo veíamos en el sistema de salud público, también para los que son asegurados las pueden obtener al asegurar a sus hijos. Esto es muy importante, obviamente, y como madre les va a doler. Hemos sido testigos de sus llantos, de las calenturas que les pueden dar después, pero la ganancia es mayor. Hay que prevenir las enfermedades y cuidar a nuestros hijos, así que a vacunarlos.